Y mi compañero Emanuel Campa platicó con el jugador de los Diablos Rojos del México, el señor Arturo López, quien podría ver acción en el séptimo partido ante los Toros de Tijuana, siempre y cuando este día consiga el alargue el equipo capitalino en el Fraynano. Todos conocen el trabajo de los deportistas en el terreno de juego, pero ¿cómo es la vida del jugador profesional en el día a día? Arturo López, lanzador de los Diablos Rojos del México, equipo que actualmente pelea en los play-offs, nos enseñó un poco de esa rutina. La primera temporada aquí en el Guedalos, pues sí se me dificultaba mucho, ¿no? Sabía bien del tráfico, pues una ciudad, como tú dices, la más grande del mundo, pero me fui acoplando poco a poco, principalmente la altura fue lo que más me afectó cuando recién llegué, pero ya pasaron los meses y me acostumbré ya a vivir realmente como la gente vivía aquí, ¿no? Pero bueno, ya han pasado nueve temporadas y ahora sí que ya para mí el DF es una ciudad que ya sí, en mi casa ya me siento a gusto, ya me acostumbro a todo. Sí, yo soy 100% culiche, ahí nací, ahí crecí, ahí me crié todo, entonces pues es una ciudad la cual a mí me encanta, no es una ciudad tan grande, pero bueno, vivo a gusto y bueno, también ese cambio de Culiacán al DF, pues obviamente sí es muy grande, ¿no? Es un cambio, pues, en el que no estoy muy acostumbrado al principio, como te dije, tantas cosas del tráfico, el clima, la altura. Normalmente, o sea, Jafet y yo vivimos juntos, nos venimos juntos, pero a veces cuando no coincidimos con el horario, a mí me gusta venirme muy temprano al estadio, bueno, solicito un taxi, me vengo, hago alrededor de 15 minutos, dependiendo del tráfico, pero la ventaja de venirme temprano al estadio, pues es que no agarro la hora pico en el tráfico, en la ciudad de México. Aprendí también, ¿no?, moverme en el metro, en el metrobús, son cosas que... ¿De tantos años acá? Sí, uno poco a poco va aprendiendo y también son cosas buenas del DF, ¿no?, saber conocer de todo, moverse en cosas típicas de aquí y bueno, lo aprendimos siempre entre, con otros jugadores, por ende, nos íbamos así, hacíamos eso, ahí sí teníamos calculado los minutos, los minutos eran 11 minutos de la estación de donde nos íbamos hacia el estadio. ¿Dónde se subían? En... ¿En Centro Médico? En Centro Médico y nos bajábamos ahí. ¿En Ciudad Deportiva? Sí, muchas veces sí pasamos desapercibidos, pero ha habido personas que en el metro sí, y cuando vienen saliendo del estadio se ve que son gente que sabe de béisbol y ahí nos ha tocado que nos pidan autógrafos ahí mismo en el metro. También han aprendido poco a poco a desenredarse aquí en la ciudad, sabemos que es una ciudad muy grande, un poco difícil también para nosotros que somos la mayoría foráneos y del norte, donde las ciudades son más tranquilas, pero bueno, han aprendido, algunos viven cerca ahí del estadio, se pueden ir a pie al estadio donde viven ellos, otros sí se siguen moviendo así como yo, o en el metro, en el metrobús, pero bueno, son cosas que uno también tiene que aprender, uno también cuando juega en Estados Unidos tiene que aprender a moverse por sus propios medios. Cuando estás en clase A, en la Liga de Novato, las ciudades son muy pequeñas, ya por ejemplo, ahí me tocó jugar en AA, San Antonio, Texas, San Antonio es una ciudad muy grande, me tocó jugar en Portland, Oregon, AAA, es una ciudad que tiene un equipo de NBA, entonces son ciudades muy grandes también, no como el DF, pero también grandes, Búfalo, Búfalo también tiene equipo de NFL, entonces ahí ya me tocaba vivir solo, en departamento solo, también me movía por mis propios medios en taxi. ¿Usabas transporte público también en esas ciudades? No, 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 o rentaba carro o me movía en taxi, entonces también es muy difícil, también el béisbol de ligas menores, donde también te haces valer por tu propia cuenta, por tus propios medios, entonces, pero es bonito, son cosas que me quedan siempre grabadas en mi carrera. Ha sido una gran ventaja el tener el pasto natural, a diferencia del artificial que teníamos en el Foro Sol, la prueba pues ahí está, con las estadísticas en cuanto al nivel de picheo, bajaron muchas cosas, muchos números y bueno, ha sido una temporada muy buena para todos nosotros, el haber tenido pues este parque con dimensiones acorde a lo que es un campo bueno de béisbol, ¿no? Y con pasto artesial, pues a la que ha sido muchísima ventaja. Los playoffs siguen de manera diferente, ¿no? Con un poco más de intensidad, más presión, pero bueno, estamos preparados, simplemente yo llego al estadio pensando en lo mismo, ¿no? En el mismo día, simplemente tratando de hacer las cosas mejor, pero prepararme más fuerte siempre lo he pensado, en los playoffs aumento la intensidad tanto en el físico como en el aspecto mental. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.